En el Estado de México, las autoridades firmaron un convenio de colaboración para asignar protección a los diversos candidatos en la entidad durante el actual proceso electoral. Se trata del Instituto Electoral del Estado de México, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía General de Justicia. Por parte del Gobierno del Estado, firmó el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, quien mencionó que se atenderán las solicitudes de protección para los contendientes para la elección en el 2 de junio.